dos, dos, dos... ¡i screening es veinticuina! Aquí está Aquí está la del momento ¿Se puede? ¿O no se puede? Iuropecí Buenas noches Una vez preguntó por favor Una vez más ¿Una vez más a los bibliotecas? Y creo que está muy rico lindo Tiene su amigo propia E Pulisó institucional ¿Quién está bien? ¿Qué es la música? ¡Ah! La caramera muñeca, ¿sabes? ¡Claro! ¿Qué es la cerveza? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la cordeña! ¡Fuercancita! ¡Así! ¡Ahí! ¡Qué se ve! ¡Vamos a ver, Isabel! ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¡Ay, que quise, amigo! ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¡Ay, corazón! Muchas veces sin tener olvidarte para siempre Te olvides de tener en tu corazón Te sigue y te quiere ¿Qué dice Dinardo González? Muchas veces sin tener olvidarte para siempre Te olvides de tener en tu corazón Te sigue y te quiere ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si te amo? ¡Ay! ¿Qué puedo hacer si te amo? ¡Ay! Te sigue queriendo ¡Ay! Pero ¿saben qué, chicas? Todos los hombres son prisioneros ¡Pica flores! ¡Pica flores! ¡Así como tú! Ahora sí te escuchamos más, por favor ¡Este canto con un sentimiento! Mejor que el toque Dinardo González ¡Ay! ¡Ay! Sin tu amor Yo no puedo más vivir ¡Vamos a ver! Sin tu amor Ya no puedo más vivir ¿De qué? ¿De qué? Sin tu amor Sonido que es de otro Me hace estar muy triste Sabes que dentro de mi corazón Te sigue y te amare ¡Este canto con un sentimiento! ¿Quién no pade las sentinas? Toma tu una cervecita ¿Quién no llora por favor? ¿Quién no llora por favor? ¿Quién no pade las sentinas? Toma tu una cervecita ¿Quién no llora por favor? ¿Quién no sufre por el chachón? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre por decepción? ¡Pero así la vida! ¡Arriba con el pago gasta! ¡Malena Chantillos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para mis amigos los americanos! ¡Para mis paisajes de Guadalajara! ¡Ay, ay, ay! ¡Malena Chantillos! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, mi amor! ¿En dónde está la gente más su nombre? ¿En la barra dónde está la gente? ¿Cómo baila, cómo goza? ¿Con esas rimas de besita? ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, 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 así! ¡Para mis paisajes de Guadalajara! ¡Márrate, chiquita! ¡Márrate, chiquita! ¡Márrate, chabárate! ¡Yo quiero saber qué pasa! ¡Los padres de las mujeres! ¡Así, así, 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 así! ¡Vocé, te gasta, te gasta, te gasta! ¡Vocé, te gasta, te gasta, te gasta! ¿Dónde están los trabajadores? ¡Por ese día especial! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maestro Paluncio! ¡Eso! ¿Dónde está el camiso? ¿Dónde está el camiso? ¡Qué día es la tarjeta! ¡Vamos! ¡Rompe las manos del alma! ¡Así, así, así, así! ¡Así, mi amor! ¡Sí, así, así, así! ¡Qué sé! Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es que me hace llorar Y ya no vuelvo más, mujer Siempre tengo que enamorarme a saber que mi amor me quiere ¿Dónde están? ¿Qué es? Por eso es que me hace llorar ¿Y cómo dice? ¡Sí, sí! Ya no vuelvo más Ya no vuelvo más Ya no vuelvo más Siempre se repite la misma historia Para ti Ya no vuelvo más Yo no vuelvo más Ya no vuelvo más Siempre se repite la misma historia ¿Por qué? ¿Cómo quiero morar? ¿Sabes qué, amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre? Se tiene que repetir la misma historia ¿Por qué siempre? No tengo suerte en el amor Diga por qué ¿Sabes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te entregas todo? ¿Ah, sí? ¿Por qué no te entregas todo tu sueldo? ¿Es lo que tú crees? ¿Y tú no quieres eso? No lo más No te entregas todo tu sueldo ¿Sí o no, chicas? ¿Por eso? ¿Y este amor? Por eso ya tengo una bolpita tan solcita ¿Así? ¿Pero no te entregas todo tu sueldo? No puedes tomar ahí Ahí se te equivocé Siempre tengo que enamorarme Sabes que mía no me quiere Esa de cartera Por eso es que mi alma llora Por eso es que mi alma llora Siempre llego tarde Saber que mi alma me quiere Villano González Por eso es que mi alma llora Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite una vez mi joya Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se repite la misma historia Escúchalo No lloraré, no sufriré Cuando me vaya de este mal Se acabará, terminará Mis sufrimientos se acabará No lloraré, no sufriré Cuando me vaya de este mal Se acabará, terminará Mis sufrimientos se acabará Señor, que me olvidaré Solo quiero tomar Soy un hijo bebé Porque este amor Lo es para mí Este amor Lo es para mí Por eso Saludos a mí La gente en las panelitas ¿Dónde está la gente en las panelitas? Háblenle un mensaje Los tres decisiones Desde la palabra Ojalá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!